¡Todo! ¿Nemos la foto de Canary? ¡Mario! ¿Cuánto me acuesto? ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¿Hay duro? ¡Ay, tú! ¡Es un! ¿Cuándo te da? ¡Ay! ¿Mudere, duesto? ¡Ay, tú! ¿Cuándo te da? ¡Vamba, tú! ¿El das que te viro? ¡Ay! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Morning! ¡Gud, mañana, tees! ¿Quién hara hallo, ¿qué? ¡Ay! ¡Jaya Guru! ¡Jaya Guru! ¡Jaya Guru! ¡Pita! ¡Jaya Guru! ¡Jaya Guru! ¡Jaya Guru! ¡Siddha! ¡Baya hara, baya hara Baba, hasara Siddha! ¡Baya hara, baya hara Baba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!